Música Bueno amigos, aquí estamos de nuevo con todos vosotros y nada, hoy hacemos una entrevista de interior puesto que bueno, podéis ver aquí fuera hoy es un día lluvioso y nuestras entrevistas que solemos hacer aquí en el exterior pues no es factible no obstante, no hemos querido privaros de de todo lo que es la visibilidad y pues bueno, la hemos dejado aquí abierta para que puedan seguir teniendo también esta fantástica perspectiva de nuestro tocando el cielo hoy tenemos aquí a Juli Rojo ya habéis oído nombrarla, Juli Rojo como bien dice su apellido, tiene que ver y mucho con Laura Rojo Laura Rojo es la persona que sabéis todos tiene este espacio en referencia a todo lo que es el tema de la formación y sobre todo, y no nos cansaremos de repetirlo enfocado a una posibilidad de bolsa de trabajo que hoy en día creemos que es una parte esencial del día a día profesional, laboral y todo de todos nosotros entonces Laura, su hermana ella es enfermera bien, correcto Laura Laura es enfermera Laura, me va a ocurrir son hermanas y también tienen un parecido ella es Juli, evidentemente Juli Rojo y Juli está con Laura en todo lo que es esta línea de formación bien, como decíamos, ella es enfermera y hoy vamos a enfocar todo lo que va a ser concretamente el tema de auxiliar de geriatría correcto, es uno de los cursos también que a través de Ágora pues tienen ellos en cartera imparten a muchos alumnos y evidentemente con una salida y una bolsa laboral que en definitiva es lo que muchos de vosotros precisáis en estos momentos y desde aquí, en Hoy Negocios pues intentamos aportar todas al máximo esta parte cuéntanos, cuéntales Laura que es ser un auxiliar de geriatría gracias Luis bueno, pues buenas tardes a todos yo soy enfermera, como había dicho él hace 16 años y entonces desde hace unos meses estoy colaborando en Ágora realizando unos cursos de auxiliar de geriatría que no es un título oficial o sea, no hay un temario oficial y entonces hemos querido adecuar un temario como muy especial para esta academia que es ser auxiliar de geriatría que funciones tiene entonces, para mí lo principal es quiero que sepáis que es la persona que está más cerca del anciano es la que pasa más tiempo con él entonces, realiza un papel muy importante porque es la persona que va a aportar más información al personal médico y a la familia si la tiene todavía porque muchas veces un anciano está en una residencia o está en su casa pero todavía tiene familia no está sola entonces, esta persona realiza tareas para las tareas diarias de ayuda a ese anciano porque a veces no puede hacerlo sola a veces tiene que, bueno a ayudarle a a partir de realizar las tareas diarias pues ayudarle a a acompañarle a diferentes sitios a que sea el podólogo o a rehabilitación cosas cotidianas que hacemos todos y que ellos pues no pueden hacer el próximo final exactamente y una de las cosas principales es también hacerle compañía o sea, no os podéis imaginar las solas que se sienten estas personas mayores entonces, lo que sí que estamos viendo es que tanto en residencias como en otros lugares están pidiendo titulación aunque no sea una titulación oficial pero que unos estudios acreditados porque hay que hacerse responsable de una persona o de muchas personas y no sirve con la buena intención de cuidar sino que hay que saber realizar ciertas técnicas y hay que hacerlas bien Perfecto, muy bien pues muy bien yo creo que muy claramente ya nos ha situado en que ser una auxiliar de geriatría y quizás pues aquel concepto que teníamos muchos bueno, pues una persona que está allí pues acompañando a esta gente a una gente de cierta edad pues bueno tiene un abanico más amplio y un concepto más amplio del que quizás algunos teníamos conceptualizado pero bueno es importante saber al margen que ya hemos situado que es una auxiliar de geriatría qué distintas líneas de profesionales puede tener esta profesión Julie céntanos se me va a quedar con lo de Laura pero nada he reaccionado rápido Julie cuéntanos Sí, bueno la verdad es que la ventaja de la auxiliar de geriatría es que como hay tanta población mayor porque ha aumentado mucho pues hay varias salidas profesionales entonces hay varias opciones por ejemplo una de ellas sería el cuidar personas mayores en un domicilio a nivel particular porque te contrata directamente la persona mayor o te contrata sus familiares para estar todo el día para estar unas horas o para pasar las noches otra opción puede ser en centros cívicos en centros de clubes de ancianos en centros de día o sea que solamente es para estar durante el día son ancianos que no viven allí otra opción sería lo que son ya residencias donde los ancianos viven allí se han quedado solos no tienen ningún tipo de familia y viven allí permanentemente o sea su hogar es una residencia entonces bueno realmente hay que es cuidarles allí y es su hogar y hay que convertirlo en lo más lo más agareño y lo más es esto o sea realmente no están enfermos simplemente son personas mayores y luego sí que hay otra opción que esta quizás sería como la más parecida a un hospital que es el punto medio entre un hospital y una residencia que son las unidades de convalescencia o quizás lo habéis oído hablar son los centros sociosanitarios una persona que ha salido del hospital porque ha tenido una enfermedad aguda un accidente etcétera etcétera entonces ya se puede ir de alta del hospital pero no está del todo bien como para irse o a su casa o a la residencia porque todavía necesita que haya incluso enfermeras a su cuidado porque necesita una medicación pues en suero etcétera y que un médico cada día le visite o cada dos días entonces son lo que se llaman las unidades de larga estancia o centros de convalescencia y tienen que hacer rehabilitación diaria etcétera y ahí también hacen falta las auxiliares de enfermería los auxiliares de geriatría o sea que como veis hay muchas opciones para ir a trabajar y entonces cada uno según sus gustos pues puede sí sí según sus gustos puede ir a buscar un sitio u otro bien yo quiero volver un poco al pasado al pasado presente nos estabas centrando en que en la amplitud de la acción de un auxiliar en geriatría y nos centrabas un poquito en cuál era su actividad pero me gustaría centrarme ahora un poquito en cuáles son los cuidados específicos que esta gente requiere hemos abordado antes cuáles son las funciones genéricas que puede efectuar esta persona pero cuáles son las digamos supongo que las tendréis un poco ubicadas o ya más detectadas cuáles son las situaciones para que esta gente que quiera o le pueda interesar optar a este curso sepa en qué en cuántas bueno cuáles son las principales situaciones que se puede encontrar ¿no? Céntanos un poquito por ahí Julie bien bien veo que ya estás centrado bueno a ver yo voy mirando el papel porque de verdad no me quiero dejar las cosas más importantes que me las he preparado con mucho cariño mira el objetivo principal de la geriatría no es alargar o sea poner años a la vida sino poner vida a los años esto puede parecer como ¿y esto qué significa? a mí yo a veces he entrado en algún geriatrico y me ha dado mucha pena ver un salón todo lleno de ancianitos sentados en su sofá o en su silla todos pegados a la pared con un televisor encendido y todos mirando ahí como mirando al infinito como diciendo estoy dejando pasar las horas de mi vida hasta que me muera y a mí me parte el alma esto entonces de verdad que el objetivo principal de la geriatría es poner vida a los años independientemente de la situación personal de cada uno entonces hay unos cuidados específicos que necesita cada persona entonces lo principal en un auxiliar de geriatría es conocer las necesidades de cada de cada anciano de cada persona y son diferentes aunque podemos hacer cosas podemos globalizar un poquito entonces en general lo lo principal podemos decir que hay unas necesidades de movilidad porque por ejemplo pues ahí se van deteriorando algunas cosas de movilidad muchas veces hay que ayudar a levantarse a acostarse ayudar para el aseo diario entonces hay que ver el grado de autonomía que tiene esa persona en el tema de la alimentación pues habrá que ver cómo tiene por ejemplo la dentadura esa persona no podemos darle un bistec a som un quien porque no se lo va a poder comer entonces bueno pues ver si hay que triturarlo si hay que darle trozos más pequeños o sea son cosas que son muy tontas pero hay que tenerlo en cuenta entonces estas cositas son las que a mí me gusta enseñar con mucho cariño luego las capacidades cognitivas se van perdiendo entonces ¿qué son las capacidades cognitivas? la memoria todos sabemos que las personas mayores se acuerdan de lo que hicieron a los 20 años pero no se acuerdan de lo que comieron ayer ¿no? o de dónde han dejado las zapatillas entonces no, pero ya no solo es el Alzheimer el Alzheimer ya es enfermedad pero el olvidarse de dónde han dejado las zapatillas no es Alzheimer es una pérdida de memoria y que es normal en la vejez es decir que hay cosas que son normales en la vejez y hay patología hay que diferenciar y hay que lo comentábamos hace un ratito con el tema de la memoria yo mismo estaba comentando que quizás ya es la ecuación de verdad ¿no? entonces pues por ejemplo es el tener la paciencia pues de repetirle las cosas a las personas mayores sin enfadarse sin perder la paciencia y eso es también ser un buen auxiliar de cariatría ¿no? el tener esta capacidad luego por ejemplo tienen la capacidad de entender y de aprender también se va deteriorando entonces por ejemplo a nosotros es muy fácil pues aprender cosas de las nuevas tecnologías lo vemos a lo mejor con nuestros propios padres ¿no? el tema de los móviles los ordenadores y los wifi y tal y nuestros padres que no son tan tan mayores a lo mejor tienen 65 años y nos dicen ¿pero de qué me estás hablando? pues imaginaros con personas de 80 o sea es como un mundo extraterrestre ¿no? pues imaginaros la paciencia y lo que hay que tener ¿no? no se les puede pedir según qué cosas luego el tema de las enfermedades tanto agudas como crónicas ¿no? una gripe para una persona de 80 años puede ser fatal o sea le puede costar muchísimo recuperarse de una gripe no como una persona joven o sea un cuerpo gastado tarda mucho más en recuperarse de cualquier cosa y una enfermedad crónica como puede ser una enfermedad respiratoria o una diabetes pues en general se agrava más le cuesta todo más es un cuerpo que está gastado simplemente se ha hecho viejo ya está y el tema de medicamentos por ejemplo también hay que mirar pues el tema hay personas hay ancianos que su vida es una retahíla de pastillas de colores es que es así entonces es por la mañana tengo la pastilla amarilla la cápsula roja y aquella que hace burbujitas y luego a mediodía tengo una que es igual otra que es diferente y otra que tengo igual que la vecina y nos la intercambiamos porque a mí me gusta más la suya que la mía entonces imaginaros ¿no? es que de verdad hay casos así entonces puede ser hay situaciones muy divertidas pero muy peligroso sí y luego también el hecho de ver que hay que vigilar que se lo tomen y bueno etcétera y luego también el tiempo de ocio el tiempo de ocio es muy importante porque lo que decía de no tenerlos ahí delante de un televisor viendo pasar las horas y decir ¿y cuándo llegará mi hora de partir de aquí de este mundo? entonces el hacerle participar de los talleres que se organizan en los centros de día en las residencias si no quieren participar o no pueden porque a lo mejor son ciegos o no tienen habilidades en las manos porque a lo mejor tienen artrosis pues a lo mejor intentar hacerles algo más individual preguntarles qué tipo de música les gustan y entonces tener ese detalle de buscarles a una música para ponérsela para que les salga recordar algo no sé son tantas cosas las que se pueden hacer por ellos para que tengan esa ilusión por levantarse cada día y bueno estas son las necesidades que yo encuentro que tienen pues ya lo sabéis todos aquellos que queráis enfocaros a esta de verdad tan digna profesión pues esto es lo que más os vais a encontrar yo quisiera hacer un apunte simplemente estamos en una digamos tomando la entrevista en una fase en un entorno pues de humor pero no evidentemente riéndonos de las situaciones de estas personas porque evidentemente todos sabemos o al menos todos esperamos llegar allí poder vivir el máximo posible y que gente como Julie nos pueda hacer esa vida de más calidad no más tiempo sino darle calidad como has dicho bien a la vida entonces evidentemente lo vemos como un aspecto pues bueno gracioso nos gusta en todas nuestras entrevistas tomar las situaciones pues bien como cosas cotidianas cosas normales que ocurren que nos van a ocurrir a muchos de los que estamos allí que queremos que nos ocurran evidentemente porque queremos tener la mejor la vida más longeva posible con la calidad que Julie comenta con lo cual evidentemente no hay una risa en cuanto a estas situaciones de estas personas sino simplemente pues bueno tomárselo como es la vida en sí y tenerla al máximo o el mejor humor posible en torno a ello yo creo que bueno aprovechando la entrevista francamente tu labor de diario formando a esta gente pues es loable felicidades por todo ello porque no hace más que aportar felicidad a la vida de una gente que bueno por diferentes o por vete tú a saber que cuestiones familiares o personales pues se encuentran en esta situación ¿no? entonces pues hay que aplaudir y felicitarte y desde aquí lo hago exceso Julie nos encanta queremos saber más y ahora ya vamos a entrar ya un poco a todo lo que es la parte un poco más del curso ¿no? entonces la gente que quiera optar por esta línea profesional Julie cuáles son los cuáles son los objetivos de este curso y qué pretende aportar a la gente que se apunte a él cuéntanos un poco bueno la verdad es que el objetivo del curso es bueno que una persona salga de ese curso que realmente lo tenemos preparado con mucho cariño que sepa tratar a esas personas como como les gustaría ser tratadas ¿no? pero también con una base con una base técnica ¿no? es decir que sepa realizar unas tareas como Dios manda ¿no? entonces bueno es formarle que tenga unas técnicas y unos recursos para la realización de las tareas estudiar un poquito el proceso de envejecimiento que no tiene por qué ser patológico es decir hay un proceso de envejecimiento que es natural entonces se estudia un poco en todos los aparatos todo lo que es general del cuerpo entonces luego también hay lo que son la recogida de datos termométricos que suena muy técnico pero es muy sencillo ¿no? es decir es las constantes vitales el pulso la temperatura entonces esto normalmente se hace en colaboración con enfermería y muchas veces las enfermeras van tan saturadas o vamos tan saturadas que la auxiliar de geriatría y la auxiliar de enfermería tienen una labor muy importante aquí ¿no? luego también hay una actividad de educación para la salud es decir que tienen que también ayudar y tener muy presente cosas que pueden mejorar a los ancianos para tanto por lo que es por ejemplo prevenir que no tengan ciertas por ejemplo caídas eso es prevención para la salud o en el tema de nutrición por ejemplo saber un poco que alimentos es bueno tener una dieta equilibrada etcétera etcétera o sea prevención y educación en la salud y bueno colaborar lo que colaborar en todas las actividades que se organizan en los centros en los que se están trabajando claro si uno está trabajando en un domicilio claro no hay actividades organizadas porque entonces tener a lo mejor la iniciativa de organizar o a lo mejor buscar en algún centro que esté cercano donde apuntar o donde poder colaborar que la persona no esté tan sola bueno y luego es prevenir la aparición de problemas potenciales y el empeoramiento de las enfermedades crónicas o sea hay veces que la persona mayor tiene una enfermedad crónica ya que a lo mejor la tiene desde los 50 años y mantener que esa enfermedad no vaya más entonces no significa que ese auxiliar de geriatría tenga que saber mucho de todo pero sí conocer los puntos más más importantes los signos de alerta vamos a decir ¿no? perdón bueno pues ya lo veis este es el objetivo que tiene el curso para con la gente que decida apuntarse a él pues muy bien amigos ya habéis visto como Juli nos dice pues este es un poquito el objetivo que pretende este curso que llevan desde aquí desde Ágora y que dirige Juli concretamente para auxiliar de geriatría ese es un poquito lo que el objetivo que pretende para todos vosotros y ahora nos gustaría que nos dijeras Juli ¿cuánto dura este curso? ¿vale? para que la gente pues pueda saber bueno pues yo después de efectuar este curso en equis tiempo ya puedo entrar y optar a una bolsa de trabajo ¿cuánto tiempo requiere este curso que tú llevas aquí en Ágora? Mira el curso está organizado en 80 horas teóricas que son presenciales en la academia no nos gusta eso de hacerlo online y tal yo creo que lo ideal es hacerlo ahí en la clase se aprende muchísimo más y entonces está organizado en un temario teórico ¿vale? con diapositivas y apuntes etcétera y luego unos talleres prácticos ahí en el aula que os son bueno son geniales es que os van a encantar os van a encantar para mí es lo más bonito del curso además es que yo personalmente los he hecho los he preparado y porque yo lo que quiero es que una persona salga de ahí con unos conocimientos teóricos pero luego pero luego que salga y hoy he aprendido hacer una cama con una persona dentro que eso no lo había hecho en la vida hoy he aprendido a dar de comer con una jeringa o sea cosas que dices pero como se hacía yo no en la vida había pensado que se hacía eso o sea que cada día te vayas a casa o sea habiendo hecho cosas realmente prácticas en casa y luego que también esto es muy muy interesante porque no hay cursos de geriatría sí esto yo creo que somos podría decir no estoy muy segura pero yo la única academia que hay en en Barcelona que hace esto con 60 horas de prácticas repartido 20 horas en hospitales en 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 el otro donde lo tengo bueno bueno sí y en tres hospitales que son lo tenemos pactados con un médico geriatra está eh tutorizado por él y luego 20 horas en en hospitales del Valles 20 horas en residencias geriátricas en 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 exacto hospital de Terrassa 20 horas en residencias geriátricas y 20 horas en asistencia a domicilio que también sería todo eh tutorizado porque se hacen prácticas en diferentes lugares porque ya hemos explicado que las salidas profesionales pueden ser diferentes o sea a una persona le puede gustar más un ámbito más de más casero puede tratar trabajar con alguien en una casa otra persona más en una residencia y a alguien le puede gustar más en el movimiento que hay en un hospital ¿no? y por eso nos gustaría que pudieras ver cómo se trabajan los diferentes ámbitos ¿no? y con diferentes profesionales eso es muy interesante y espérate que lo más importante hay bolsa de trabajo es decir si un alumno completa estas prácticas por supuesto ahí haremos unos test unos exámenes tipo test y hay que superarlo pues con un 75% de éxito si estas prácticas el alumno las hace bien y el tanto el médico como yo vemos que es alumno se ha esforzado y es válido automáticamente hay una bolsa de trabajo con Aja Service que es para trabajar a domicilio y vamos o sea sin duda sin duda tendrá trabajo o sea esto lo tiene garantizado pues ya lo habéis oído amigos y esta es una de las partes por la cual el espacio que tiene Laura y Julia ahora que se ha incorporado con nosotros aquí en Hoy Negocios pues esta es la parte fundamental por la cual están ellos ¿no? que toda esta formación que imparten en su centro Ágora pues después pueda tener una salida laboral para todos nosotros una situación hoy más que valorada en el día a día de hoy y os lo ha dicho claramente con una sonrisa sutil pero con una seguridad de que hay una bolsa de trabajo con lo cual yo os animo a que vamos a por ella no se puede decir que no hay posibilidades ¿de acuerdo? para finalizar ya esta primera entrevista contigo Juli nos gustaría que nos dieras unas pinceladas por encima porque evidentemente quien quiera o esté interesado ya tiene la suficiente información como para decidirse a efectuar este curso pero que nos pudieras decir cuál es el temario un poquito de todo este curso ¿qué te parece? ¿sí? un poquito por encima porque si si no es muy aburrido pero bueno sí básicamente se habla un poco de lo que es esto la calidad de vida en la vejez los trastornos o sea un poco los cambios que se producen en el envejecimiento los cambios normales los trastornos del movimiento una de las cosas muy importantes es el tema del agua al fin y al cabo el envejecimiento es un proceso de deshidratación y damos muy mucha importancia por ejemplo al agua las úlceras por presión que todo el mundo ha oído hablar de ellas y algunos es el gran desconocido pero hay que saber qué es cómo se tratan etcétera etcétera los trastornos del sueño muchas veces se sabe que hay ancianos que se despiertan de madrugada y no pueden dormir o les cuesta dormir o se despiertan a las 5 de la madrugada y ahora qué hago y ahora no tengo más sueño entonces bueno pues todo esto se trata el tema de ya cosas más técnicas pues medicamentos cómo se administran no hay que saberse de memoria para qué sirven y esto ya es una cosa ya de médicos y de enfermeras pero sí un poco pues esto llevar un control hay que ser muy estricto en este sentido y muchas veces los ancianos pues no se acuerdan cuál les toca y cuál no pues el usuario de geriatría tiene que llevar un control más o menos estricto cómo darlos cuando hay dificultades etcétera el tema de las constantes vitales las posiciones anatómicas cuando una persona está encamada cómo mover a esa persona esto es esencial cómo moverla sin que esa persona tenga riesgos de caída o de daño y sin hacerse daño uno mismo que eso es una de las cosas también básicas un poquito de primeros auxilios también que a todo el mundo le va bien esto es para todo no solo para la vejez sino para todo el día un poco de nutrición bueno higiene limpieza de desinfección de materiales y también me gusta mucho hablar sobre los cuidados del cuidador la persona que está cuidando a la larga cuando ya lleva mucho tiempo y tal también se tiene que cuidar también se tiene que cuidar y entonces también damos unas cuantas herramientas para como unos truquitos podemos decir para que no tenga lo que se llama el síndrome de burnout que es como de que se quema y bueno para que no caiga como en no en depresión pero bueno como que no se arte como que no se queme y bueno y luego ya sé que hay una parte legal que la da una persona especializada que a mí también me parece muy interesante porque hay personas que a lo mejor no tienen familia y tienen un testamento y tal o incluso ya lo que es el por ejemplo enfermos mentales se les puede ingresar contra su voluntad o no o sea hay una serie de temas legales que a ver hay que conocer un poquito no sé son personas personas humanas y no se puede hacer con ellas lo que se quiera y luego el tema del testamento vital si tienen lo del tema de la eutanasia y tal hay cosillas muy delicadas y hay que saber hay que saber un poco y luego ya lo último es lo que decíamos de las prácticas tanto son prácticas allí en el aula como son las prácticas supervisadas en el hospital o en o en las residencias y tal o sea que básicamente es esto y luego una cosa que no hemos comentado es lo del título el título que por supuesto ahora facilita un título al acabar y que y que hoy en día a ver teniendo en cuenta que no hay una titulación oficial o sea estatal no es una no son unos estudios reglados pero cualquier lugar donde vayas a trabajar es que os lo van a pedir es imprescindible que presentéis unos estudios unos conocimientos básicos no puedes decir que yo tengo muchas ganas de trabajar yo soy una persona honesta honrada y yo cuido muy bien a las personas es que tenéis que documentar que tenéis unos conocimientos tanto técnicos como mínimamente sanitarios y de y de y de es que si no es esto es de responsabilidad con una persona ¿no? y y también un poco también os vais a sentir más seguros a la hora de trabajar y bueno os garantiza el puesto de trabajo también o sea que esta es la parte que creo más os puede interesar evidentemente traspasar toda esta toda esta titulación que ellos os aportarán ¿no? bueno amigos pues ya lo habéis visto aquí Juli hoy en su debut en el programa con todo lo que es un auxiliar geriátrico y con sobre todo ese remarque que siempre queremos dar de esa posible bolsa de trabajo que al acabar tenemos ¿no? la semana que viene creo que también estarás tú con nosotros y si nos dices de qué vamos a hablar así ya les emplazamos a ellos ¿qué tema será el que tenemos la semana que viene? bueno pues nada vamos a seguir la línea sanitaria ya que me han traído aquí y me ha gustado el tema pues con alegría pues venga bueno pues trataremos ya lo que es ya sí que son estudios reglados que es auxiliar de enfermería esto ya es un grado medio y sí que ya son unos estudios un poco más serios vamos a decir que ya tiene cara y ojos ¿no? es una cosa más más contundente o sea que ya os haré un poco una introducción y comentaremos cómo va la cosa ¿vale? perfecto la semana que viene con auxiliar de enfermería muchas gracias Julie y amigos de Hoy Negocios esto sigue como siempre seguimos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!